De repente te da Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Y eres la que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme de detalles Y palabras amables Y hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme de detalles Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura Interminable Entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Mi ser Como tú Ya lo sabes De repente te da Por romper a llorar Por decir que jamás Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme de detalles Y palabras amables Y palabras amables Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la vida Con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura Interminable Y entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Mi ser Como tú Ya lo sabes Tú ya lo sabes Tú ya lo sabes